El tráfico de marihuana es ahora un problema para las agencias de control de aduanas y drogas, con millones de dólares incautados cada año. Pero hace décadas, el uso recreativo de la droga no preocupaba al gobierno de Estados Unidos. De hecho, era legal. En 1930, algunos estados y países ya habían prohibido su consumo, pero el gobierno estadounidense tardó en actuar, en parte porque se estaba investigando su uso terapéutico y también por los beneficios económicos del cáñamo. Con el cambio político, el comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos, Harry Hanslinger, lanzó una campaña que llevó a la aprobación de la Ley del Impuesto sobre la Marihuana de 1937. Esto reguló su importación y distribución y afectó negativamente la industria y la investigación médica. Para 1970, la administración de Nixon pidió que la marihuana se clasificara como narcótico en la lista 1, junto al LSD y la heroína, convirtiéndola en una sustancia ilegal bajo la ley federal. Pero en 1996, el activista Dennis Perón, en memoria de su pareja Jonathan West, quien había usado la marihuana para tratar los síntomas del SIDA, promovió la proposición 215, y California se convirtió en el primer estado a legalizar el uso medicinal de la droga. La propuesta pasó con más del 50% de los votos y fue seguida por otros estados como Oregón, Alaska, Washington, Maine, Hawaii, Nevada y Colorado en los siguientes cuatro años. En 2012, Colorado y Washington también legalizaron su uso recreativo. Tan solo 10 años después, el presidente Joe Biden indultó a quienes tenían penas menores por posesión y pidió una revisión del estatus federal del cannabis. Hoy en día, el uso recreativo de la marihuana es legal en 24 estados y el médico en 40, pero su consumo sigue siendo ilegal a nivel federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!